Ay, Alejandro, espero que no me mate Juntos tirando la basura Como en la vida real Después de conocernos en este juego Ay, ¿qué tengo que hacer aquí? Me mintió, eh, el guacho Alejandro Menos mal que ahora vamos a cenar juntitos Buf, cenar a estas horas ¿Qué haces así? ¿Por qué estás así? No, no, Ángel, voy a salir En directo así de... ¿En serio? ¿Por qué? Me he puesto una copa de vino Qué bobo eres ¿Te acuerdas que te compré yo una? En plan, te la he pedido A ver cuando llega Qué guapo, ¿no? ¿Sabes que la tiene Juan Guarnizo? Esa Me hice mucha gracia cuando se la vi puesta Hombre, a ti siempre Tienes mucha percha, ya lo sabes Ahora voy, ¿vale? Para lo del micrófono Dale a la C Dentro...